Hola, hola, hola. Bien, he estado rindiendo exámenes físicamente concurriendo a los centros de pruebas toda mi vida. Online proctoring o dar exámenes, rendir exámenes de forma online siempre fue una opción, pero prefería estar en el sitio por varias razones. Por ejemplo, si fallaba el acceso a internet, si fallaba la computadora, cualquier otra cuestión, no sería mi responsabilidad, no sería mi culpa. Entonces yo quería concentrarme de 100% en el examen y poder rendirlo bien. No quería preocuparme por otras cuestiones. Sin embargo, bueno, llega la pandemia y viene a cambiar muchas cosas. Además que muchos estamos trabajando desde casa, también tenemos que certificarnos desde casa. En este video voy a tratar de resumir en base a mi experiencia los tips principales para que ustedes tengan una muy buena experiencia con online proctoring o rendir exámenes online. Bueno, muy bien. Con suerte tienen en su casa ya una habitación o una oficina donde trabajan habitualmente, sobre todo con la pandemia. De esta habitación tienen que quitar todo lo que no vayan a necesitar y para eso es más fácil decir qué es lo que tiene que quedar. Es la computadora, la webcam. Ahora les voy a explicar por qué una webcam. Y tal vez un vaso, si quieren tomar algo, un vaso con agua y su documento de identidad. Intenten quitar todos los cables que no sean esenciales para su laptop o computadora, ya que demasiados cables van a generar que la persona que va a estar revisando su espacio para darla, para rendir el examen, puede generarle dudas y pedirles que lo remuevan. Así que dejen solo el cable de red, si tuvieran, y el cable de energía. Bien, otro de los consejos que tengo es que vacíen los cajones o gavetas de su escritorio. Si no necesitan nada de lo que está ahí, mejor lo quitan, lo sacan. ¿Y por qué les decía que intenten utilizar una cámara web externa? Bueno, la persona que va a estar realizando la revisión antes de iniciar el examen, la revisión de su espacio para dar el examen, va a solicitarle que muestre, que gire su cámara y muestre arriba, abajo, para tener una visión 360 grados de su espacio para dar el examen. Y esto es mucho más cómodo si tienen una cámara web externa que una cámara incrustada en el LCD de la laptop. Así que si tienen una cámara web externa, les aconsejo utilizarla. Bien, muy de moda últimamente, si su habitación para trabajar su escritorio tiene múltiples monitores, múltiples micrófonos, múltiples de todo, les aconsejo que si es muy complicado, mejor busquen otro lugar para rendir este examen. Otra habitación que esté con menos cosas. Porque van a tener que remover todos esos múltiples monitores, múltiples cosas. Porque todo lo no esencial para el examen y los ítems que yo les mencioné al principio, no se los van a estar permitiendo. Si viven con otra persona, avísenle que van a estar rindiendo un examen. Asegúrense que no vaya a hacer ruidos. Porque todo ruido externo puede generar sospechas al, recordemos, cuando ustedes estén rindiendo el examen van a estar siendo monitoreados por micrófono y por webcam en todo momento. Con lo cual, para evitar su eficacia, es mejor evitar ruidos externos. Antes de comenzar, se les va a pedir que tomen unas fotos de frente, detrás, de izquierda y de derecha de su espacio para dar el examen. Hay que subir estas fotos a un sitio web y ese sitio web puede fallar. ¿Sí? Como me ha pasado a mí. Ese sitio web puede fallar y puede ser muy frustrante y generar los nervios. Entonces, el otro consejo es, lleguen con total anticipación a dar el examen. 30 minutos es lo máximo que pueden llegar antes. Aprovechen esos 30 minutos para realizar todo este proceso. ¿Sí? Para evitarles luego dolores de cabeza. Algo muy importante que quiero decirles es, antes de dar el examen, tienen que aceptar un agreement, un acuerdo. Ese agreement tiene un timeout. Ese agreement expira en creo que 5 minutos. Bueno, no se olviden de aceptar ese agreement porque ustedes pueden estar hablando con la persona que va a estar haciéndoles el control del espacio donde van a estar dando el examen y no darse cuenta que ese agreement ya está en pantalla y les está pidiendo que lo acepten. Si no lo aceptan, el examen se cancela. No se olviden de este punto. Bien. Una vez superado todo este proceso y que el veedor, el proctor o el vigilador, como quieran llamarlo, les dio su ok para empezar el examen, pueden concentrarse 100% en el tema del examen y despreocuparse por todo lo otro. ¿Sí? Dejen la cámara abierta y dejen el micrófono abierto. Muy bien. Espero que esto les haya sido de utilidad. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.